Esperemos que estén calientitos en su casa y disfrutando y listas, listas para esta sesión. Estamos muy emocionadas y agradecidas por esta tercera sesión de Entramados Feministas, Conversaciones Epistémicos Sintientes. Bueno, esta sesión se llama Conversaciones entre la Epistemología Feminista y los Abordajes de la Complejidad. Muchas gracias a las compañeras del Laboratorio de Estudios Sociales Aplicados por este espacio. Y bueno, a las profesoras, profes y estudiantes de la Asignatura Transversal Perspectiva de Género II, Epistemologías Feministas, por hacer posible esta confabulación. Ya en la conversación anterior con esta Paulina Trejo Méndez, compartimos parte de la historia de esta Asignatura Transversal dentro de la ENES Morelia, que fue fruto de una intensa lucha y trabajo colectivo detonados por dos asambleas de nuestra comunidad estudiantil, la Asamblea de Morras y la Asamblea de Resistencia Disidente. Y este gran proceso desencadenó diversas acciones, entre ellas la creación de la materia de epistemologías feministas, con los deseos de seguir erradicando la violencia de género en los territorios universitarios y de profundizar en los aportes de la teoría feminista en torno a la construcción de conocimientos y saberes. Este es el segundo año que se imparte el curso y ha tenido mucha resonancia en las mujeres y las aliades que cohabitamos la ENES, por lo que decidimos gestar estos encuentros de conversación para extender el pensar con, pensar, hacer juntas hacia referentas, docentes, investigadoras, activistas y creadoras que nos han nutrido, inspirado, motivado en los quehaceres cotidianos dentro y fuera de la academia hacia vidas más amorosas, cuidadosas, libres y críticas. En verdad, esperemos que estos intercambios sean sumamente fértiles y sacudidores para todas. Sin más, pues bienvenidas a esta tercera sesión de Entramados Feministas. Y bueno, les paso la voz a nuestra compañera Ana Isabel, quien hará una breve presentación de la invitada de hoy, Denise Najmanovich. Adelante. Muchas gracias, Ana Caro. Pues bienvenidas, bienvenides. Muchas gracias, Denise, por estar aquí presente, compañeras, compañeras, estudiantes. Me voy a permitir compartirles la trayectoria que nos hizo favor, Denise, de compartirnos a sí misma. Entonces, la leo. Ella le nombró texto curricular. Bueno, la doctora Denise Najmanovich es polinizadora, profesora, investigadora y escritora. Ha transitado diversos territorios del saber y las prácticas colectivas y ha llevado nutrientes del pensar entre unos y otros. Sus aportes comprenden temáticas relacionadas con la complejidad, la subjetividad, la corporalidad y el lazo social, la salud, la educación, la convivencialidad y la cuidadanía. En todas sus investigaciones, ha tratado de hacer lugar al pensar vital, complejo, impecado y enredado, transdisciplinario e indisciplinado. Desde esta estética ética, pensar, sentir, actuar, no están disociados, sino profundamente imbricados desde la mirada de Denise. Ella, además, pues tiene una trayectoria. Ella es bioquímica, es máster en metodología de la investigación, doctorada de la PUP San Pablo con dirección de Suelli Rolning. Es profesora de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Rosario y profesora invitada en diversas universidades de España, Costa Rica, Guatemala, Perú, Chile, Brasil, México, entre otras. Su actividad no se ha restringido al espacio académico, sino que ha recorrido muchos caminos, como la capacitación y el asesoramiento en programas y proyectos sociales, en salud, trabajo, social, educación, arte y arquitectura y otros. Pues bien, esta es una brevísima trayectoria que nos compartió Denise. Le agradecemos de nuevo mucho su presencia y esperemos que disfrutemos, que gocemos, colectiva y colaborativamente, este tercer entramado de nuestra asignatura de Epistemologías Feministas. Muchas gracias, Denise. Adelante. Muchísimas gracias a ustedes. Estoy muy contenta de compartir esta mañana para mí. Creo que no tan temprano como en México, que se hayan levantado y que estemos con esta oportunidad y que además vaya más allá a través de la difusión de Facebook para que puedan acceder muchísimas compañeras, compañeres y algunos compañeros que a veces también quieren participar y son bienvenidos para mí. Voy a hacer todo lo posible para hablar en lenguaje no binario y si no me sale en femenino y así también que la forma de nuestras conversaciones tenga que ver con lo que decimos. Porque decía Odre Londe, y coincido con ella, no vamos a desarmar la casa del amo con los instrumentos del amo. Entonces, el cambio de la narrativa, de la forma de conversación, de los modos de indagar y compartir el saber son fundamentales y por eso también tiene mucho que ver con el haber puesto en primer lugar y ante todo polinizadora. Me siento parte del mundo de la vida, me siento muy afín a las abejas y todos los demás animales porque eso somos los humanos, aunque el patriarcado se le haya ocurrido que somos una excepción en la naturaleza. Hoy estamos viendo hasta qué punto no lo somos. Entonces, bueno, un poco a partir de las conversaciones que yo tuve previamente con el equipo y que la verdad que me pusieron muy contenta, y algunas preguntas de Marcela que agradezco un montón, me ayudó a proponerme para hoy hacer un recorrido del tema a través de mi vida. Porque si no hablamos de conocimientos situados y terminamos contándolos como saberes universales. Entonces, fue muy bienvenida, me diste una artista maravillosa, tuve que reordenar las cosas, pero mejor que sea así. Creo que estar abiertos a la complejidad es estar abiertos a la sorpresa, al devenir, a la transformación, estar presentes en la construcción de saber. Entonces voy a tomar muy modestamente la idea que me compartió otra querida amiga mexicana, Susan Street, en realidad no nació en México, pero ya es mexicana, de tanto estar y tanto tequila y tantas conversaciones. Entonces, la idea de la autoetnografía, voy a hacer un recorrido de mi vida para contarles cómo se fueron armando estas trenzas narrativas. En primer lugar, quiero destacar mucho el plural. Yo no hablaría de epistemología feminista, sino en todo caso de epistemologías feministas. Y no hablaría de complejidad, sino de complejidades. Yo misma me equivoqué en el título, así que me hago cargo. Muchas veces la gente se enoja porque yo cuestiono los títulos que ponen otros, pero hago exactamente lo mismo con los míos. Así que aquí vamos con... Y a la epistemología le voy a poner unos signos de interrogación. ¿Queremos seguir hablando de epistemología? A veces para tener la cátedra, porque ya está en los programas informáticos. Así los administrativos logran esterilizar muchas de las producciones transformadoras que nosotros venimos haciendo. Uno no podría ponerle eso, dejarle epistemología, pero ponerle, aunque sea, unos signos de interrogación. Yo estoy en esa hora. Después voy a trabajar más por qué. Bueno, un poco contarles que mi formación intelectual tiene mucho que ver con los recorridos y las militancias de los años 70 en América Latina, en particular en la Argentina, desde una práctica y una vocación de izquierdas, pero en un tiempo que las izquierdas eran, como siguen siendo en muchos casos, machirulas. Hay una amiga que me regaló una anécdota preciosa que tiene que ver con transformaciones que le importan muchísimo. Y ya le pregunté por qué se había separado del primer marido y me dijo porque era machista leninista. Entonces, las izquierdas de aquel tiempo ni se habían enterado del tema del género, pero no se habían enterado del tema de la raza, ni hablar que la ecología les era total y absolutamente desconocida. Fueron llegando después, para los partidos mayoritarios de izquierda en general y para mí también porque tardé mucho tiempo. Yo agradeceré toda la vida a mi hija y a mi hije que me acercaron al feminismo, me acompañaron en el camino, me estimularon para pensar y para ligar lo que yo venía trabajando con las propuestas de género, con la interseccionalidad, con el transfeminismo. Así que eso fue un camino largo. Podría decir, como les gustan los alumnos, que mi llegada al feminismo es como las violetas de otoño, son las últimas que salen. Bueno, yo llegué así, pero creo que he hecho una inseminación y una polinización interesante. Y eso es lo que vengo a compartirles. Bueno, esa formación de izquierda más amplia en el campo de las humanidades y demás se combinó. Yo empecé a estudiar bioquímica en la era de la dictadura en la Argentina, por lo tanto las humanidades estaban cerradas y estudié bioquímica. Y eso me ayudó un montón. Agradezco que haya sido así y me ha permitido tener una formación transdisciplinaria de base porque estuve siempre recorriendo, atravesando y burlando todo tipo de fronteras. Y eso hizo también que, al recibirme, empezar a explorar a otros pensamientos de frontera. Primero los nuevos paradigmas, después la complejidad. Apareció, antes que la obra de Morán, apareció un texto que sigo considerando extraordinario, la nueva alianza de Isabel Stengers, que después va a ser un puente también muy interesante, a una mirada ecológica profunda, al feminismo, manteniéndome la complejidad y atravesándolo con el activismo y la política. El libro, fíjense que yo dije Stengers y Prigogine, y no al revés como se suele decir. Porque él es varón y premio Nobel, así que iba adelante sin ninguna duda para la editorial. Pero yo tuve la suerte de conocerlo a él y de ver cómo escribía, porque me mandó unos fax de sus conferencias y tuve clarísimo que la gran parte del texto era de Stengers, porque así continuó toda su producción. Y viene en una línea de reflexión histórico, epistemológica, filosófica, muy compleja, situada y de largo al lento. Y junto con la obra de Morel, fueron construyendo mi acercamiento a la complejidad. Y fue más o menos en la misma época que lo conocí a Prigogine, el mismo encuentro, fue un encuentro de nuevos paradigmas, cultura y subjetividad inmenso que se hizo en Buenos Aires, y que yo tuve la suerte no solo de participar, sino de cubrir como periodista científica, que es otra de mis a veces actividades. Y pude conversar personalmente con todos ellos, y con Fox Keller, Evelyn Fox Keller en particular, hice un vínculo más estrecho, tuve muchos encuentros, fue mi primer acercamiento al feminismo académico, y su texto, Género y Ciencia, que tuvo la generosidad de enviarme directamente, porque en esa época no se conseguía en castellano en Buenos Aires, marcó un tipo de reflexión sobre la construcción de la ciencia que ni la epistemología post-positivista ni la complejidad habían desarrollado, que tiene que ver con la perspectiva de género. Y también, junto con la perspectiva de género, es muy importante en el trabajo de Evelyn y también en el de Caroline Merchant, que posteriormente fue muy valioso para mí, el revisar nuestras concepciones de la naturaleza. En este sentido, el feminismo no solo aportó una mirada del género en la ciencia, sino que cambió la narrativa de la ciencia, cambió los paradigmas en la ciencia. Y en este sentido, creo que ahí es donde empiezan a juntarse de una manera muy poderosa complejidad y feminismo. Unas ciertas miradas del feminismo, porque como dije antes, hay muchas miradas del feminismo. En particular, a mí hoy me siento cercana a lo que podemos llamar el ecofeminismo, pero a la versión más políticamente radical de ese ecofeminismo, que conjuga con una ecología profunda muy ligada a la noción de complejidad. Una primera aclaración. Voy a ir haciendo aclaraciones conceptuales junto con el recorrido, para enriquecer esta trama, porque no se trata de que conozcan mi vida, sino de ver encarnada como ciertas ideas se van polinizando entre sí, produciendo, enriqueciendo, generando territorios fértiles del saber, que es una de mis propuestas centrales. Entonces, esta transformación en la idea de la naturaleza tiene mucho que ver con la complejidad. Porque complejo viene de complexus, que quiere decir trama. Una primera aclaración siempre importantísima para mí, complejo no tiene nada que ver con complicado. Muchas veces nosotros lo usamos indistintamente un término al otro como si fueran sinónimos, y no lo son. Complejo refiere a la ligazón inexplicable de los fenómenos en la naturaleza. A nuestra existencia como parte de esa naturaleza activa, productiva, podríamos decir poética, en el sentido no de una productividad mecanicista como nos acostumbra el modelo patriarcal, sino de una poiesis generativa, creativa. Y esta es la noción clave de complejidad, que va muy bien de la mano de los desarrollos que va a ir proponiendo tanto Caroline Merchant como de otras maneras Donna Haraway, y muchas de las pensadoras feministas. Insisto, esto es, solo algunas corrientes, y esas corrientes tampoco son homogéneas. Uno de los aportes interesantes del pensamiento complejo y de la estética de muchas de mis pensadoras preferidas del feminismo es no hacer bandos, no homogenizar, no generar marcos absolutos. Entonces, esta idea de la comprensión de nuestra naturaleza entramada es el lugar desde el cual, para mí, convergen en mi vida y en mi construcción, en mi propuesta de abordajes, siempre en plural, abordajes de la complejidad, es la estética fundamental del pensamiento complejo. Y acá entramos a otro término que sé que a muchos les está interesando. Una de las estrategias centrales de la dominación patriarcal y del pensamiento moderno académico, del positivismo y del objetivismo, es la disociación entre la forma y el contenido. En el mundo académico, voy a dar ejemplos muy sencillos, la imposición de una retórica sin sujeto. Es la forma más barata, económica, de evitar toda conversación al respecto e imponer una idea de objetividad, como si no hablaran las personas. Inclusive, en aquel libro que mencioné de Isabel Senguerz y Prigollín, es muy divertido, como dicen, uno de nosotros. No pueden decir Prigollín, que estaba claro que era el que había desarrollado la termodinámica no alineada. No se pueden ni siquiera mencionar a sí mismos. Uno de nosotros. Esta retórica es central para la construcción del imaginario objetivista en nuestra cultura. Y con el imaginario objetivista, el modelo de dominación racionalista patriarcal. Entonces, este primer punto va a plantear no solo de que la trama de la naturaleza nos incluye que no hay ninguna excepción humana, que somos parte activa y también pasiva, porque somos afectados en las relaciones con los otros, implica una concepción de la existencia, no solo entramada, sino implicada, valga la redundancia. Todo saber es saber desde algún lugar. Eso Donna Haraway lo va a decir de una manera muy bonita. Yo creo que no puede ser superada. Si alguno logra superarla, lo voy a abrazar con alegría, pero a mí no se me ocurre para nada, la idea central es el conocimiento situado. No solo estamos entramados, sino que estamos en algún lugar, en algún momento de un trayecto vital que compartimos con otros. En este sentido, creo que el nexo entre los feminismos que me son más afines y los abordajes de la complejidad que promuevo es la idea de nuestra existencia entredependiente. Fíjense que no digo interdependiente como dice todo el mundo. Estoy haciéndoles aquí una propuesta, entredependiente. Porque cuando decimos interdependiente, ¿qué pasa? Seguimos creyendo que yo me relaciono con vos, sea quien fuere vos en este momento, desde afuera. El vínculo es algo externo en la interdependencia. En cambio, si estamos entramados, si existimos embebidos en la trama de la naturaleza, si somos producidos por ella a la vez que participamos de esa producción, estamos entretejidos. Somos entredependientes. Y de esa manera, cuestionamos también el sujeto entendido como individuo racional, incorpóreo, que es el sujeto de la ciencia moderna, y que el feminismo viene planteando que es un imaginario de captura del sistema patriarcal. ¿Por qué? No existe. Mi primera conversación con Fox Keller, yo estaba bastante reacia al feminismo en hace tiempo. Una de las cosas interesantes que me dijo, y que me abrió una ventanita que después continuó por muchos paisajes distintos, me dice, fíjate qué interesante, Denise, que el sujeto racional no tiene sexo, pero casualmente es masculino. Lo mismo que el sujeto de la objetividad no tiene cuerpo, pero casualmente responde al imaginario heterocis patriarcal de las élites europeas, porque no es de otras élites, es de esas. Porque hay otros imaginarios patriarcales, no me da la vida para todas esas conversaciones. Centrémonos en las nuestras. Entonces yo creo que hay algo interesante, que los abordajes de la complejidad, que yo fui tomando de Edgar Morán, y a partir de él hice mis propios desarrollos, tienen que ver con que en esta existencia entre dependientes, cómo podemos pensar la unidad en la diversidad. La estética dicotómica, otra vez aquí, la cuestión de la estética. Primero la estética disociada, la separación del hombre y la naturaleza, y la separación de la razón y el cuerpo. Segundo, la estética dicotómica. No solo disociamos, sino que oponemos absolutamente cosas que no se relacionan de ninguna manera entre sí. En este sentido, el aporte de Edgar Morán como maestro fue mayúscula. Su noción de unidad heterogénea crea una estética paradójica. Él no la llama así, a veces dice, pero yo pongo mucho ese acento, es una estética paradójica. Paradoja viene de la opinión no común, que sale de lo que está instituido. Y es paradójica porque en lugar de oponer, voy a ver si me paro un segundo, fíjense que vengo vestida exactamente de yin y el yang, para hacer juego con la conversación. En vez de la oposición disociada de la modernidad, tenemos una estética del entrecambio fluido y permanente que nos da, por ejemplo, el yin y el yang. Lamentablemente en nuestra cultura occidental hacemos un dibujito fijo, y entonces te queda el blanco, como vieron en el bolsillo, dentro del negro, pero no hay el entrecambio. El pensamiento complejo y también el pensamiento taoísta, las tradiciones zen, muchas tradiciones de pueblos originarios de nuestra América, tienen un pensamiento entre dependiente, dinámico, transformador, no esencialista. Entonces ahí vamos construyendo esta estética, y en esta estética hay una única naturaleza, pero completamente diversa. A diferencia de toda nuestra tradición cultural, donde lo único era uniforme y estandarizado, vamos a tener una naturaleza, que es, Morán lo llama unidad múltiple. Yo me permití hacerle el cambio a unidad heterogénea, porque no es solo múltiple, sino diversa. Esa naturaleza, que es un proceso poético de creación de sí, es una y diversa al mismo tiempo. Y en esa naturaleza existimos todos entramados, y por lo tanto no hay ni puede haber ninguna clase de independencia. Al mismo tiempo, nosotros tenemos, sabemos que tenemos, porque es una experiencia, grados de autonomía. Yo puedo levantarme ahora, como hice antes, me paro, me vuelvo a aceptar, puedo caminar, puedo escribir algo y puedo hablar, etcétera. Pero eso no quiere decir que sea independiente. Yo me puedo parar porque hay un suelo que me sostiene. Yo puedo hablar porque hay una lengua común que nos entrama. entonces esta idea de una existencia a la vez singular y común entramada es una de las bases y una versión de la complejidad que yo fui trabajando a partir de Morin, pero con muchos condimentos del pensamiento de Spinoza y de Deleuze que me fueron también muy valiosos en este camino. y construí una noción que me gusta mucho que es la de autonomía ligada. Nosotros no somos independientes, tenemos autonomía, pero nuestra autonomía está siempre ligada a otros. Entonces, esto nos lleva a cambiar completamente la noción de libertad que nació en nuestra cultura ligada al individualismo y que tantos daños nos está haciendo mucho más hoy en estos tiempos pandémicos, donde la libertad de contagiar, por ejemplo, se pone por arriba de la potencia de existir y sostener la vida común. Entonces, para entender esto, la noción de autonomía ligada creo que es una de las más importantes que a mí me gusta compartir para salir del hechizo del individualismo. y el hechizo del individualismo es algo donde algunos feminismos confluyen maravillosamente con los abordajes de la complejidad. Y en este sentido, esta existencia singular que a la vez está entramada en lo común es la existencia de un cuerpo vivo, no de una razón trascendente. un cuerpo vivo, una de las formas que me gusta decirlo es un cuerpo deseante. Porque lamentablemente se habla mucho del cuerpo, en el feminismo en particular hay un énfasis importantísimo, incluso muchas, a mí me cuesta un poquito esto, decimos ya, yo a veces lo digo y a veces no, como habrán notado, las cuerpas. creo que es divertido decir las cuerpas porque nos ayuda a incluir esta dimensión del deseo que el modelo mecanicista del cuerpo eliminó. Los cuerpos de la ciencia moderna son objetos. Lamentablemente, en este sentido, yo creo que es otro aporte interesante de la complejidad hacia el feminismo, muchos de los desarrollos feministas prescinden de pensar el cuerpo vivo porque rechazan el biologismo y entonces rechazando el biologismo y llaman a todo lo que hable de la vida biología se quedan haciendo un cuerpo de escrituras, un cuerpo teórico y se pierden enormes aportes que hay hoy en día de transformación en el campo del pensamiento de la vida. No digo ciencias biológicas, digo el pensamiento de la vida. Por supuesto, en las facultades eso se va a llamar ciencias biológicas porque está instituido, pero allí hay también transformaciones contemporáneas que nos permiten hablar de este cuerpo vivo en este sentido para mí yo incluyo en la complejidad los aportes de Maturana y Varela que han sido importantísimos aún cuando yo pueda tener diferencias con ellas como los tengo también con Moren por supuesto, creo que el pensar la vida como un proceso poético y el cuerpo encarnado en una producción que está siempre en procesos de desarrollo donde la autopoiesis no se opone en ningún sentido como plantea Dempster que es una pensadora feminista que desarrolló el concepto de simpoiesis a mi gusto sin comprender lo que estaba criticando que es la noción de autopoiesis porque la idea de autopoiesis no implica una idea de independencia ni sistema cerrado el ser vivo es un sistema abierto y aquí el condimento espinociano es un sistema abierto deseante afectivo entreactivo entonces es al mismo tiempo singular una forma de decirlo que es interesante en relación al saber y fíjense que no digo en histemología sino a los procesos del saber una forma interesante de decirlo es nadie puede pensar por mí en ese sentido yo soy una singularidad un sentido radical de la existencia singular nadie puede pensar por mí pero yo no puedo pensar sola porque yo no existo sola porque yo no puedo pensar sin una lengua yo no la herencia cultural no es optativa yo pienso en un entramado que viene de una historia y que está actualmente configurándome en las conversaciones en curso entonces creo que este aspecto de pensar el cuerpo deseante necesita hoy un trabajo muy profundo de conversaciones transdisciplinarias que nos ayuden a salir de las narraciones abstractas del cuerpo de los discursos del cuerpo para evitar las experiencias de los cuerpos deseantes y darles otra otra narración otra palabra el segundo punto que creo que convergen maravillosamente algunos feminismos con los abordajes de la complejidad que yo promuevo es la crítica radical a la epistemología instituida este es un punto clave y dentro de esta crítica aunque resulte escandaloso ya en el siglo XXI todavía estamos teniendo que sostener activamente que no existe ni puede existir ningún sujeto universal y esta es una convergencia fundamental sea como sea que llamemos a la persona si lo llamamos sujeto complejo personas cuerpos deseantes o cuerpos pensantes como a ustedes más les guste va a estar situado va a estar en un lugar de una trama vital dentro de ciertos tipos de entrecambios y por lo tanto va a ser afectado de distintas maneras y va a producir en función de ellas y en este sentido es imprescindible una crítica radical de la objetividad después voy a profundizar porque por ejemplo sobre todo Sandra Harding ha desarrollado con bastante éxito en el mundo académico una concepción de la objetividad que ella llama objetividad fuerte con la que yo no coincido para nada pero ambas coincidimos en la necesidad de cuestionar la neutralidad epistémica y la universalidad del punto de vista entonces también es bien interesante esto lo cuento porque sé que algunos se han interesado en un concepto que yo vengo desarrollando que es el de la armonía tensa ¿no? la noción de armonía tensa es fundamental para no caer en el monolingüismo para no caer en el discurso único y al mismo tiempo no dispersarnos absolutamente sin generar ningún mundo común entonces para eso propongo el término armonía tensa y eso es lo que yo siento en relación a Sandra Harding donde tengo como ya les dije estos acuerdos y desacuerdos si me queda el tiempo profundizo y si no alguna de las preguntas me ayuda y profundizo después y si no les interesa cae el tercer punto el tercer punto es la superación del enfrentamiento del hombre y la naturaleza porque la concepción del sujeto patriarcal es una concepción de dominación porque esa razón desencarnada lo que encarna luego van a ser los valores del patriarcado ya sea dentro de la ciencia o en el campo político indistintamente porque porque al presuponer un universal vamos a dotar y siendo imposible ese universal va a tomar el valor de algún lugar que es local pero que se dice universal por eso toda universalidad es un hechizo lo que no quiere decir que no haya cosas comunes totalmente extendidas pero lo universal es siempre una abstracción finalmente en mi recorrido Donna Jarawai tiene un lugar importante en la reflexión y en el corazón tanto por lo que me gusta más como por lo que no me gusta tanto siempre me afecta mucho y hay una relación visceral con su escritura con lo que me va pasando como estamos construyendo y en particular con ella yo siento que hay un aporte que el pensamiento complejo desarrolló muy poco hasta donde yo sé creo que soy la única que está dentro de ese amplio diverso y difuminado campo de la complejidad que puso el acento en la cuestión narrativa y esto se lo debo a Donna por un lado y se lo debo también a los que fueron trabajando de hecho en este sentido venimos del mismo ámbito porque la bibliografía que yo venía leyendo es la misma que trabajó Donna Haraway sobre todo para escribir testigo modesto y tiene que ver con cómo se inventa el objeto y el testigo de una situación en la ciencia moderna entonces la obra de Shaping en este sentido es fundamental pero ella va más allá y yo traté de continuar algo de lo que ella ha planteado con su idea de trenzas narrativas el lugar de la narrativa es clave voy a meter otro autor porque también esto parecería que si sos de la complejidad solo estás dentro del grupito de Moreno dentro del grupito tal o cual y si sos de Haraway tenés que leer esto yo como dicen los psicoanalistas soy perversa polimorfa me gusta de todo en castellano no es eso porque morfar es comer me nutro con todo lo que hay no en castellano en un fardo argentino todo lo que haya la mano y Derrida me ayudó un montón Derrida tiene un concepto fabuloso que es el de la afabulación la narrativa de la ciencia moderna es la de una fábula como todas las narrativas pero una fábula que se niega a sí misma como tal por eso es afabulación es la fábula que nos quiere hacer contar que la ciencia moderna no tiene retórica no tiene retórica pero si querés escribir un paper diciendo yo Marcela Morales porque la estoy mirando a Marcela digo tal y cual cosa y conversando con Ana Carolina se nos ocurrió tal otra no te lo aprueban ni muerto ni que te lo hayan pedido porque a mí me piden un montón de artículos después me lo rechazan porque es una narrativa no sé qué y no sé cuánto pero no importa porque después otros no los aceptan para que los que estén preocupados el mundo es diverso así que si los rechazan en algún lado otros sabrán dentro de de estas narrativas hay otra pensadora que me fascinó justamente por su forma de narrar y es Vincian de Pret Vincian de Pret tiene un texto precioso precioso que es ¿qué dirían los animales si les hiciéramos las preguntas correctas? para inventar para inventar ese sujeto universal abstracto y racional la narrativa de el hombre el hombre varón porque es su narrativa porque a nosotras las mujeres siempre nos ponen del lado animal por suerte porque eso somos los otros inventan algo que no son y así se joden digo Vincian de Pret dice ¿qué dirían los animales si les hiciéramos las preguntas correctas? y en ese texto ella nos invita a ver las investigaciones la transformación en la primatología por ejemplo pero no exclusivamente cuando empezaron a aparecer mujeres y sencillamente se relacionaban de otra manera establecían otro vínculo en lugar de la mirada distanciada que promueve la objetividad que es convertir en objeto al otro se vinculaban con los animales los veían en sus territorios entraban en sus dinámicas para comprenderlas y allí dejaron de encontrar esos simios patriarcales que el científico Machirulo había inventado y hoy tenemos por suerte hubo un montón de primatólogas tuvimos mucha suerte podría no haber ocurrido pero ocurrió y los de de Pret tiene la doble virtud porque también nosotros nunca vamos a aprender a conversar entre nosotros si no aprendemos a conversar con los animales suena raro aclaro ¿por qué digo esto? porque nosotros la gran mayoría de las veces no conversamos discurseamos primero hablo yo y después hablas vos y no hay un entramado vital sintiente desante y pensante al mismo tiempo que es lo que es la conversación el término conversación etimológicamente además viene de convivir de entramarse en la vida de versar juntos y versar tiene mucho más que ver con bailar que con discursión entonces esta es otra de las cuestiones que se van a desarrollar ella si no me equivoco cita una experiencia que es la de la doctora Papagall que me encanta ella trabajaba no me acuerdo con un ave pongámosle papagallo porque a mí me acuerdo cuál era da igual por supuesto ¿qué hacen los investigadores cuando trabajan con los animales? les preguntan cosas y les dan tarjetitas de colores y entonces si el pájaro contesta que sí usa la roja y si contesta que no es la negra le van enseñando y así y que le preguntan todo tipo de tonterías que le interesa al investigador por lo tanto el pájaro contesta cualquier cosa y parece bastante estúpido lo mismo pasa con los niños uno va y le hace preguntas idiotas como solos no se hace los chicos contestan cosas idiotas y uno cree que no saben pensar los niños piensan piensan mucho más que los adultos por lo general porque no están atrapados dentro de un deber ser y los animales también ¿qué hizo la doctora Papperberg? ¿cuál fue su cambio de paradigma y de metodología fundamental? empezó a preguntarle cosas que les interesaban a los papagayos sobre la comida sobre las cosas que les gustaban a ellos sobre cosas que le importan y no solo encontró que los papagayos contestaban muy inteligentemente sino que empezaron a poder desarrollar preguntas por supuesto para eso tuvo que cambiar el diseño experimental pero claro los machirulos presuponen que los animales y las mujeres y los niños y todos son estúpidos y entonces solamente le preguntan cosas tontas que terminan metodológicamente confirmando su hipótesis creo que en este sentido voy a nombrar a un trío que no puedo dejar de nombrar pero no quiero que se me vaya el tiempo pero que fue fundamental que es Bárbara Erenreich Silvia Federici tanto por su trabajo extraordinario en Brujas Parteras y Enfermeras que me parece que tiene un texto de cabecera para repensar el sistema médico Silvia Federici también por las brujas pero por una nueva mirada del cuerpo y la política y unas críticas muy interesantes al marxismo otras cosas yo diciendo pero para que se den cuenta ahí en la línea que elegimos porque la elegimos juntas fue propuesta de Marcela yo la tomé pero creo que venía de todo el equipo creo que es interesante dar cuenta que cuando vino a la Argentina Silvia Federici fue a dar una de sus charlas a un barrio muy muy pobre nosotros ahora lo cambiaron el nombre seguramente pero cuando todavía no se usaban los eufemismos políticamente correctos en la Argentina se llaman Villas Miseria creo que queda claro a dónde fue fue a conversar con la gente y buena parte de su tiempo lo ocupó en preguntar en aprender cuando vino Tony Negri de la izquierda si los hay y de izquierda Machirula sin dudar fue también a una fábrica recuperada por sus trabajadores habló en italiano a una velocidad que la pobre traductora no podía seguir no le preguntó nada a nadie y después se fue a cenar con el ministro del trabajo en un restaurante paquete del barrio más lindo de la ciudad entonces cuando hablamos de un pensamiento encarnado de una transformación de nuestra forma de saber tiene que ser una transformación de nuestra forma de saber hacer sentir si no lo único que vamos a cambiar es el discurso para ganar plata hay muchas formas mejores yo aviso si se hacen corredores de bolsa van a ganar mucho más plata que haciendo discursos académicos por lo tanto si el objetivo es la plata hagan algo útil ganen plata si no es el objetivo y queremos transformar nuestras prácticas nuestra vida revitalizarlo todo yo creo que la coincidencia interesante más fuerte para mí entre los feminismos y el pensamiento complejo tiene mucho que ver con revitalizarlo todo que vino de la mano del pensamiento de los cuidados y de desarrollo que están hoy en líneas de investigación que siguieron el trabajo de Francisco Varela Andrea Weber Colombetti bueno montones de gente que seguimos yo esas dos líneas al mismo tiempo entonces retomando el tema de la objetividad yo no sé bien cómo estamos de tiempo no estamos ¿sigo? ¿sigo? bueno retomando el tema de la objetividad no coincido con Harding para nada en la idea de una objetividad fuerte para empezar porque bueno tengo que decirlo estamos entre compañeros muchos mexicanos debe haber argentinos en el Facebook colombianos de Costa Rica y otros amigos de distintos lugares de Latinoamérica pero supongo que debe haber pocos yanquis y la verdad es que es importante decirlo estas cualquier rescate de la objetividad nos deja dentro del sistema hegemónico la objetividad fue la punta de lanza del epistemicidio en aquella época ni siquiera se llamaba objetividad lo que después se llamó objetividad no hay objetividad sin epistemicidio motivo por el cual no la voy a rescatar de ninguna manera posible ¿por qué? porque yo no vivo dentro de la academia con cuatro gatos locos como los académicos norteamericanos yo vivo en la Argentina nunca tuve un full time esto es algo interesante nunca tuve un full time en la universidad he llegado a profesor a titular pero siempre con part time y entonces esto ha hecho que yo trabaje como les conté en la presentación les contó creo que Ana que la leyó en proyectos sociales en temas de salud pero con la gente en los barrios en asentamientos en villas miserias en escuelas en un montón de lugares que me hacen hablar con la gente y la gente no entiende la diferencia entre objetividad fuerte y objetividad machirula cuando escucha objetividad cree que hay un saber que puede representar el mundo como es independientemente del que está hablando entonces yo no puedo sacar el término objetividad del régimen de poder en el que se construyó en algún lugar no sé por qué Dona Jara hoy habla de objetividad encarnada no mejora la cosa porque el cuerpo no es objeto entonces yo quiero compartir con ustedes una idea que para mí es muy importante bueno estamos casi entre amigos yo la llamo el eje del mal para jorobar no es una buena pero como siempre nos acusan a nosotros de ser parte del eje del mal un poquito para devolverle la pelota el eje del mal pero en chiste objeto objetivo y objetividad vienen juntos son inseparables te convierto en objeto te impongo un objetivo y lo sello lo sacralizo con la idea de que esto es objetivo que no fui yo porque es el mundo así vos tenés que rendirte a esta evidencia cuando se habla de evidencia siempre nos nos piden que nos rindamos y este epistemicidio es una constricción radical de la vida es convertirnos en esclavos y entonces no voy a rescatar de ninguna manera ni la objetividad y voy a poner también en cuestión el chantaje antirelativista ¿qué quiero decir? en esto coinciden Haraway y Harding ambas de escuchar el término relativista ya se le da un ataque de alergia cosa que a mí no me pasa tal vez tal vez porque además de estudiar bioquímica fui docente de física muchos años y entonces me acostumbré muchísimo a que relatividad era un término de lo más legítimo el primer principio de relatividad fue el principio de Galileo y es bien sencillo y sirve para todo el principio de Galileo dice así suponete que estás en una calecita parado se dice calecita en México esas que dan vueltas que dan los niños ¿sí? no se dice pero se entiende ok ¿no? estamos ahí en una de esas que tienen caballitos y otras cosas paraditos decía Galileo no por el ejemplo de la calecita obviamente yo pongo este porque es fácil si estoy parada quietita respecto del piso de la calecita estoy en reposo pero respecto del piso de la tierra estoy en movimiento ¿por qué? porque el piso de la calecita gira un principio de relatividad que vale para todo cuando hablamos de que algo es relativo decimos que algo es relativo a un sistema de referencia y no existe ningún tipo de saber que no se organice en un sistema desde el cual obtiene sentido por lo tanto eliminar la idea del sistema de referencia es imponerte un sistema de referencia porque se hace incuestionable invisible lo que hacemos cuando hablamos de relativismo es visibilizar el sistema es cierto que hay pero no solo es estar en el campo académico un relativismo vacuo hasta podríamos decir estúpido de esos que vienen y dicen todo es relativo le falta es la mitad del título todo es relativo a qué ahí viene la construcción de un relativismo lúcido que para no entrar en discusiones inútiles podemos cambiarle el nombre Nietzsche lo llamó perspectivismo por ejemplo y la verdad que autoras como Harding bien podrían haberse sentido afines a esa construcción en vez de caer en el chantaje antirelativista podemos llamarlo pensamiento vincular podemos llamarlo en vez de relativismo relacionismo muchas formas pero la idea es siempre la misma pensar es pensar los vínculos y pensamos los vínculos dentro de metáforas dentro de paisajes narrativos y poder ver cuáles son esos paisajes es central por eso como decía Odre Lorde y así comencé si queremos dejar las herramientas de Lamo tenemos que abandonar las narraciones de Lamo creo que en este sentido yo personalmente estaría muy dispuesta a abandonar también el término epistemología epistemología viene de episteme en griego episteme en griego era lo que se inventó justamente para la elite la elite en ese momento aristocrática para imponer su punto de vista a los demás entonces inventó que había un punto de vista la episteme que era verdadero fundado y creído eso decía Sócrates por boca de Platón porque a él no lo escuchamos nunca salvo un presidente de mi país que dice que lo leyó pero bueno vaya a él porque él nunca escribió pero bueno los presidentes vienen así y eso se oponía a la doxa que es la mera opinión yo creo que estamos en un momento civilizatorio donde tenemos que salir de la tiranía de los expertos que incluso el de homicidio patriarcal europeo pero no para caer en la tiranía de la opinión es decir tenemos que abandonar al mismo tiempo la dicotomía episteme doxa para habitar un espacio territorio de pensamiento que reconozcan que todo pensamiento es situado y al mismo tiempo puedan crear saberes comunes sin imponerlos sin sacralizarlos y eso es parte de la propuesta que yo llamo cuidadanía cuidadanía es el término que elegí para dar cuenta de otro modo de habitar la experiencia de un tipo de ética estética y política no patriarcal que no está asignada desde la perspectiva del gobierno ni de la construcción de un saber o un paradigma a priori que se impone y se aplica para todos los demás sino desde un proceso convivencial de conversaciones siempre en curso por eso hasta me permito no creo que me vaya escuchando la Haraway aunque me encantaría alguna vez poder conversar con ella yo le cambiaría el título y en vez de decir seguir con el problema yo diría seguir con la conversación porque en la medida que conversamos el problema también se transforma ya no es el mismo problema yo creo que con esto doy un panorama más o menos interesante como para que ustedes después con las preguntas me ayuden a poder profundizar en aquello que realmente hace a nuestro interés mutuo así que abramos un poco la conversación pues muchísimas gracias creo que si nos lanzaste así un chorro de hilos para seguir y pues como te comentábamos ayer más o menos dividimos las preguntas por temas o ámbitos entonces y de hecho ya fuiste hablando de muchas si no es que la mayoría pues hay algunas inquietudes respecto al tema de la estética entonces nos gustaría preguntarte si podrías profundizar en esta relación entre las estéticas la ética y las formas de interactuar y ver el mundo que se vincula con otra pregunta que es ¿qué figuras o metáforas estéticas consideras posibilitadoras de otro acercamiento a los abordajes de la complejidad más amplias que la estética dicotómica lineal y jerárquica y justo pienso en esta imagen que nos diste de la naturaleza entramada creo que nos gustaría mucho saber más de esas figuras o metáforas que usas y pues no sé cómo veas si quisieras platicar sobre esto y luego pasamos vale como yo estoy ya mayorcita si me decís tres preguntas me voy a acordar solo de la última así que empecemos de alguna y vamos por así por ese lado me encanta la pregunta mucha 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 gente me pregunta por la estética nos han de tal manera invisibilizado esa dimensión fundamental de la experiencia que terminamos relegándola a la teoría del arte no es que no sea importante la teoría del arte pero digo la estética no es una cuestión del arte de hecho estoy hablando con mexicanos vamos uno de los placeres alucinantes de ir a México es encontrar la estética en cada piedra en los arreglos florales en los mercados cuando voy al mercado en México es una fiesta increíble hay estética del mercado no hay solamente estética de la ópera esto es lo que nos han volvado entonces ¿de qué hablo cuando hablo con estética? hablo de varias cosas uno tiene que ver con la relación forma-contenido creo que lo que expliqué de el modelo de construcción retórico de la afabulación lo que hace es imponerte una forma que garantiza la presunción de la objetividad sencillamente porque eliminó al sujeto del discurso y ya está así de simple y te hace creer que podés replicar todas las cosas que se dice ahí cosas que no es cierto y que muchas de las réplicas no funcionan o a nadie le interesa hacerlas y además impone un modelo de testigo como ya lo dijo Donna Haraway donde por ejemplo las mujeres no podemos ser testigos los niños no pueden ser testigos los extranjeros los no idóneos finalmente finalmente ya sabemos quiénes son los testigos normalizados por la academia durante siglos entonces la relación forma contenido es un aspecto fundamental otro aspecto fundamental es que la relación forma contenido no es abstracta está la sensibilidad entonces cuando hablamos de estética no estamos hablando de una forma sino de procesos formativos en la vida según los cuales somos afectados y afectamos a otros este es un punto central no hay ningún área de nuestra existencia que se sustraiga a la estética la estética es la forma en que nos relacionamos las configuraciones que producimos las formas en que organizamos los saberes y voy a hacer lo siguiente como lo tengo anotado me voy de esta a la pregunta de las figuras y metáforas y vuelvo a lo de la ética y la política si quieren si me olvido me hacen acordar de esta última parte entonces me voy a esto ¿por qué? porque ayuda mucho a entender esta situación ¿cuáles son las figuras que nos impone el sistema instituido? para empezar el modelo de la representación la representación supone un modelo exterior independiente y un sujeto que va a fielmente dar cuenta de ese modelo va a representar el modelo cuento una anécdota cortita que me encanta una vez fue un coleccionista norteamericano a darlo a Picasso tenía mucha plata por eso Picasso lo recibió y iba a comprar realmente y Picasso no tenía muchas ganas de discutir con él pero tampoco dejarle pasar todo entonces estaba Picasso ahí estaba ahí terminando las señoritas de Aviñón un cuadro precioso de tres mujeres cubistas y el coleccionista dice ¿por qué hace a las mujeres tan raras? y Picasso con mucho sentido el humor le dice ¿por qué es rara? ¿cómo son las mujeres? entonces los yanquis que nunca se quedan atrás sacan una foto de su bolsillo teniendo en la billetera una foto de su mujer y se la muestra a Picasso y Picasso le dice ¿así son las mujeres? es una foto de mi mujer dice qué finita dice Picasso una foto qué finita en blanco y negro su mujer digo qué chiquita digo la foto no representa a la mujer la foto presenta a la mujer según una forma dada de relación con ella el cuadro de Picasso presenta a la mujer según una forma dada de relación con ella yo veo a una mujer en este momento Ana Carolina la veo según una forma dada de relación con ella etcétera y no es que yo veo a Ana Carolina tal cual es la veo tal cual el sistema el sistema de Zoom mis anteojos la luz incidente hay un brillo fuertísimo detrás de ella que me tengo que correr etcétera etcétera no pasa nada caro digo entonces esta metáfora de la representación te arma la separación la oposición y la posibilidad de una narración que describa tal cual es eso exterior pero resulta que eso no es exterior el pintor o el fotógrafo está ahí con el otro intermediado por un pincel o por una cámara fotográfica que va a dar otra presentación diferente de la que había que por supuesto tendrán algunos grados de isomorfismo y muchísimas diferencias esta es una primera metáfora de las que venimos cautivos la dicotomía que ya lo dijimos la separación absoluta el modelo mecánico la suma de partes que configuran un todo como engranajes entonces cuando se divide la disciplina por ejemplo la creencia es que después vos juntando todas las disciplinas armás el rompecabezas no armás nada lo que te dice es un lío monumental y por eso eso se hace muy fácil se evita que la gente de diferentes disciplinas dialoguen entre otras cosas creando sistemas lingüísticos que hacen cada vez más difícil relacionarse unos con otros y de esta manera nunca se nota que el modelo no se va a cumplir jamás porque es un sistema franquisteniano una vida no se reconstruye juntando partes esto es parte de la estética central otros modos de la estética central de la que venimos es el sistema pirámide todo el modelo jerárquico lo que en un momento fue el árbol de porfirio que organiza la estructura jerárquica de la existencia toda de la naturaleza y tenemos también el sistema concéntrico que distingue el centro y la periferia y pone el centro en un lugar fijo y la periferia como algo separado siempre desvalorizado etcétera podrían trabajar muchas de las formas bueno obviamente la estética de la afabulación es otro de los recursos fundamentales dentro de la construcción ¿cuáles son las figuras o metáforas que podemos nosotros utilizar? una estrategia que yo tomé para inventar las mías este es un campo totalmente abierto la invención pero creo que muchos hemos coincidido y eso también es interesante es en buscar metáforas que están más relacionadas con la vida o revitalizar algunas que fueron desvitalizadas por ejemplo nosotros usamos la idea de planta más bien como planta arquitectónica que como una margarita o un crisantemo y hablamos de planteos pensando más bien en sistemas cuadriculados regimentados yo recuperé la idea de plantar y entonces muchas veces comienzo no ocurrió pero muchas veces comienzo con la idea de no dejes que te planten los problemas porque cuando te impiden pensar en la forma solo te queda discrepar o no o acordar con el contenido pero estás ya cautivo del foco que te pusieron entonces como la vida no tiene un foco determinado mi idea es el primer punto de partida de cualquier transformación es plantar nuevos problemas y plantarlos en el sentido de las plantas esos problemas no es este es el problema ¿no? esto es lo que estamos plantando y como estamos plantándolo ese problema va a crecer va a cambiar se va a entre relacionar con otros problemas y va a generar un campo problemático fértil en vez de hablar de paradigmas ni de hablar ni de hacer paradigmas teorías construir campos problemáticos fértiles sembrar campo fertilidad cultivar la palabra cultura viene de cultivo esta palabra hay que revitalizar la cultura quedó limitada a una cierta construcción de las elites que determinan qué cosas son cultura y qué cosas no el mercado no es cultura y esa torta de crema que es Bellas Artes en Ciudad de México sí es cultura pues yo me quedo en el mercado también voy al museo a veces pero a los mercados voy siempre y no a los supermercados ahí tenés fíjate qué interesante la diferencia entre el mercado y el supermercado Silvia Rivera Coussitanki también una pensadora muy interesante de los feminismos del sur y sobre todo del anticolonialismo o del decolonialismo que a alguien le guste ella dice cuidado con creer que el único tipo de mercado es el mercado inventado por el patriarcado porque las mujeres siempre hemos tenido mercado las culturas los pueblos han tenido mercado pero es otro mercado es un mercado de la vida es un mercado del entrecambio entonces ahí tenemos otra idea que es tomar el cultivo la siembra sembrar ideas polinizar fíjate este hablo mucho de siembra vincular ¿no? bueno va construyendo no es que vas construyendo teorías si uno construye un campo problemático fértil va a construir vínculos con personas que juntos vamos a pensar y producir y cuidar y cultivar esas ideas otra metáfora es la del habitar ahí también tenés que el trabajo muchos lo hemos hecho de revitalizar pasar al verbo del habitar en vez de quedar cautivos en el habitáculo ¿no? el habitar como la actividad que se da de encuentro convivencial en la cual nosotros transcurre nuestra vida nuestros territorios ¿no? uno de los trabajos más lindos sobre el habitar viene de Iván Illich que es un casi mexicano también hay una recuperación la idea de convivencialidad de Illich yo hice un conjunto de readaptaciones de la convivencialidad atravesándola con el feminismo y con la complejidad porque creo que bueno en la época de Illich todavía había un centro muy fuerte en las metáforas y las concepciones humanísticas ¿no? del ser humano por arriba y creo que hoy la convivencialidad es también con las especies compañeras como dice Donna Haraway y entendida más ampliamente no solo con nuestras especies compañeras sino entrenados en la naturaleza toda entonces creo que estas para mí son metáforas la de cuidado por supuesto es otra de las metáforas clave fíjate voy a trabajar un poquito les gusta que trabaje un poquito sobre la de rigor la diferencia entre rigor que es la metáfora machirula que nos impone la academia y cuidado rigor es una palabra cuanto más la estudio más horrible es viene de rígido estricto impiadoso inflexible toda la peor basura y eso es lo que nos dicen que hay que hacer cuando hay que investigar para morirse ¿no? y una investigación lo mejor que dice esta es una investigación rigurosa lo poco bueno que tiene el término riguroso lo tiene el término cuidadoso pero además agrega y vivifica y transforma y despatriarcaliza entonces investigar con cuidado en vez de investigar rigurosamente investigar con cuidado es investigar con atención con presencia con cercanía lúcida con curiosidad hacia el otro con detalle con ternura inclusive para dar cuenta de los matices las sutilezas las distintas variedades de presentación entonces el cambio de metáfora del rigor al cuidado es una de las cuestiones claves de lo que yo llamo cuidadanía al mismo tiempo la palabra cuidado en su etimología cuidado viene de cogitare es el mismo verso verbo que usaba verso en fin algunos lapsos son muy divertidos el mismo verbo que usaba Descartes pienso es el famoso cogito pero ese pienso también era cuidar también era atender también era pensar y pensar en la época de Descartes quería decir muchísimas más cosas que en nuestra época una querida amiga Laura Klein encontró ocho significados en la obra de Descartes para el término pensar que incluía sentir que incluía imaginar que incluía la abolición el querer etcétera no era una actividad cognitiva disociada que eso hizo el cartesianismo no Descartes y fue aplastando hasta que nuestra cultura se disoció completamente entonces volver al cuidado volver al cuidado sobre todo como verbo volver al cuidar en vez de andar rigorizando otra joya que nos regala la academia es la palabra disciplina disciplina en un látigo para autoflagelarse ese es el rigor disciplinario yo no quiero la verdad soy muy hedonista no me va la flagelación con lo cual digo hay territorios hay enfoques hay formas de abordar y configurar los problemas no necesitamos disciplinas disciplina fueron las creaciones de un pensamiento disociado que regimentó el saber en función de un tipo de construcción de un mundo mecánico entonces para eso sí que es muy cómodo pero si nosotros queremos pensar nuestra existencia la naturaleza en toda su multidimensionalidad tenemos que avanzar no sólo a la transdisciplina sino a la indisciplina porque la transdisciplina finalmente es un negocio académico lo siento en el alma la indisciplina nos abre la posibilidad de conversar con los pueblos originarios con otras culturas con otros saberes con otras prácticas con otras formas de hacer David Abram tiene un libro precioso de conversación con otras culturas que para mí estaría muy muy bien en esta línea por ejemplo pero sí que creo que es importante dar cuenta de esto porque bueno en la medida en que ustedes están dentro de la academia hay toda una serie de presiones que nosotros tenemos que ir ayudándonos para generar otros paisajes dentro de la academia que por supuesto también se puede hacer creo que con esto vuelvo a la ética ética para ética ética estética y política cuando hablamos de estas dimensiones todas son indisociables son dimensiones que están no hay nada en nuestra vida que no corresponda a esto no son tres cosas separadas se separan como cosas porque en las facultades la ética la da filo vaya a saber en dónde estética la da arte en algún otro lugar y política se ocupa de sociales y física por ejemplo no tiene nada que ver con estas cosas en la vida nuestro cuerpo es físico yo lo voy a decir así porque ya lo tengo inventado y me resulta útil cuando yo voy a cocinar cuando pongo el pollo dentro de la sopa no estoy haciendo biología y el agua hirviendo no es física y cuando se disuelven no es química todo eso se da junto yo puedo focalizar algunos procesos de una manera u otra pero eso en la vida no existe separado nunca la ética la estética y la política tampoco hablar desde la objetividad decía Maturana el coincido con él es imponerte una posición desde el poder entonces no puedo separar la estética del discurso esta parte de la estética del discurso afabulado con la posición de poder que construye un tipo de vínculo y una relación política de la ética que yo entiendo como modo de existencia y no como moral a mí la moral no me interesa para nada la moral es un invento de la dominación siempre no es que esté en contra ni a favor lo que me interesa es la ética que es el modo de existencia y que me permite pensar las relaciones discursivas instituidas en vez de someterme a ella desde la obediencia entonces un ejemplo un ejemplo académico seguramente les habrá pasado en alguna clase con el autor que yo digo o con otro pero siempre pasa alguien está dando clase de Foucault está explicando el panóptico es súper de recontra izquierda tras todo lo que se te ocurre disidente de todas las cosas y qué sé yo pero su clase la estructura de su clase es panóptica y después le toma un maldito examen y lo desaprueba porque no se acuerda que en la página 8 decía algo de la vía política ahí tenés lo que ocurre cuando se disocia ética estética y política entonces como nosotros podemos y es una transición y va a ser una transición inevitablemente caótica porque aunque yo haya tenido solamente part-time en la facultad tuve que poner notas entonces digo hay una transición compleja de estas cuestiones pero no planteársela es someterse y después iremos encontrando todo tipo de soluciones creativas que funcionarán mejor o peor en el proceso de transformación de los modos de saber de la cultura creo que Puy de Velacasa se lo ha planteado de una manera muy interesante ella tiene un libro sobre pensar con cuidado y realmente después siguió trabajando y he escuchado algunas conferencias que están en YouTube y realmente preguntamos ¿no? como nuestro lugar en la academia es nuestro lugar en la colonia en el sistema de colonización ¿cómo tener un tipo de relación con la vida académica paradójica que nos permita convivir sin someternos o haciéndolo lo menos posible sin someternos de todo y no funciona pero bueno creo que más o menos estas preguntas las contesté y otra vez muchísimas gracias justo creo que nos va a faltar tiempo primero quisiéramos saber si o sea como las personas que te hemos estado escuchando podemos seguir en contacto contigo porque igual va a haber muchas cosas sin abordar por ejemplo en el Facebook hay mucha actividad igual si luego ya otro día te puedes dar una vuelta por la transmisión creo que hay mucha gente celebrando mucho tu participación y haciendo más preguntas y pues en el equipo también quedaran varias preguntas pendientes pero trataré de más o menos englobar las en una última antes de la despedida porque a la mayoría de nosotras nos interesa todo esto que has mencionado de la armonía tensa y pues como estos vínculos vitales están empapados de eso e incluso esa armonía tensa es lo que los hace estar vivos en particular entre nosotras las personas humanas por ejemplo con esto de las diferentes perspectivas que podemos tener también con otros seres vivos como las plantas las y los animales y en el caso de la pandemia pues los virus y en el Facebook también nos decían que incluso entre nosotras nosotres y las máquinas y las tecnologías digitales entonces nos gustaría saber cómo tú has pensado sentido el cohabitar estos vínculos tan complejos pues ya en la práctica no se podría hacer en tu vida cotidiana en tu práctica académica incluso en cómo lo has podido llevar a las aulas educativas y pues ya porque ya no tenemos mucho tiempo pero igual pueden quedar más preguntas para seguir con otros medios es lindo que siempre queden las preguntas hay una cita de Flaubert que yo adoro que dice la estupidez consiste en concluir me parece preciosa por supuesto en algún momento va a terminar la transmisión y la conversación pero no es lo mismo terminar que concluir queda un mundo abierto y conmigo si cualquiera que me escribe yo contesto mi email es denisnazmanovich arroba gmail.com si no lo saben escribir lo escriben mal en la web y lo encuentran así nomás en el caso del equipo Ana Isabel tiene mi whatsapp pero por favor no lo difundan porque además realmente para quedar en algo pero y además yo contesto los correos así que puedo tardar un poquito más un poquito menos que siempre es poco y contesto los correos vamos a a este tema de la armonía tensa primero entender las matas el poder de las metáforas una de las cuestiones de las afabulaciones que pretende hablar en un lenguaje literal como si hablar en un lenguaje literal es hablar en metáforas porque el lenguaje no es letra es una metáfora bueno uno de los tantos absolutos entonces para entender la metáfora de la armonía tensa voy a volver a hacer el contrapunto que no es una oposición sino un contrapunto acá Juan Sebastián que es músico después me va a decir te lo estoy diciendo de verdad que me ayudes a ver si está bien usada la palabra contrapunto porque ando en estos pensamientos o no después me decís pero a nivel salvaje contrapunto entre una noción de armonía que viene de la construcción moderna que es la armonía mecánica que es el encaje perfecto por ejemplo llave cerradura o engranaje con engranaje y entonces se configura la unidad de paso explico de vuelta lo de la unidad ahí tenés una unidad que queda fija rígida única eso uno dice bueno llave cerradura que se yo yo vengo de las ciencias sociales me importa un pepino bueno esa misma basura es viene de la ilusión de hombre mujer la doble la media naranja las medallitas que se juntan la ilusión de completud en la pareja las feministas tienen para divertirse años tenemos para divertirnos años con estas monstruosidades no el hombre que te complementa como si te llantara alguna cosa digo esa armonía ilusoria esa armonía imaginaria del mecanicismo no tiene nada que ver con la armonía por ejemplo del yin y el yang no tiene nada que ver con la armonía de la música tengo cuando Sebastián hace me acordar que te mandé los trabajos sobre armonía todo lo que usé que viene del lado de China la música los chinos tenían varias metáforas la idea de armonía tensa lo tomo del trabajo de varios investigadores chinos sobre la historia de la armonía en China y la historia de la armonía en China tiene dos cosas muy divertidas acá creo que compañeros y compañeras tendrán y compañeres para divertirse porque hay para todos los gustos una metáfora era la armonía en la música pero la armonía en la música en occidente pitagóricos mediante va a ser una sola serie de armónicos que tienen una relación fija entre sí en cambio la armonía en China es mucho más compleja que la música no hay solamente una serie de relaciones armónicas entre algunas notas no es una sucesión sino que está la confluencia de los sonidos y toman esta metáfora de la armonía pero la juntan y acá viene la parte que más me gusta con la metáfora de la sopa elegante ya si vos no te quejes porque vos me las pediste las metáforas así que usted pide usted obtiene la metáfora de la sopa elegante para mí es la metáfora más bonita la comida mexicana es una de las más ricas del mundo y ustedes tienen algunas sopas que te las cuento son sopas complejas piensen en sus sopas son sopas complejas una sopa compleja incluso le ponen que yo nunca se me había ocurrido un argentino te puede decir esto puede llamar a la virgen muy preocupado cómo le van a poner ustedes lo llaman aguacate nosotros le decimos palca a la sopa cómo van a meter y el aguacate en la sopa tiene que tener su lugar los sabores si se mezclaran todos tendríamos el modelo homogéneo de la llave y cerradura una pasta inmunda es importante esto la armonía hablamos de estética yo hablé mucho de forma y contenido y poco de sensibilidad ahora le meto toda la sensibilidad una sopa elegante porque la armonía tensa no es una sopa solamente porque te podía quedar este pastiche inmundo donde todos los sabores se mezclan tanto que no se distingue nada o una en que los sabores se mezclan un poco pero se distinguen también y se realzan y se oponen un poco pero también se acarician entonces en la armonía tensa tenés el conjunto de relaciones vinculares que configuran una determinada forma compleja cualquiera la que sea una pareja o una sopa no igual pero la tensión es lo que hace a la existencia de esa unidad heterogénea hay unidad es esta sopa vos reconoces tal tipo de sopa tal otro tipo de sopa pero es una unidad con diversidad yo puedo reconocer y da lo mismo una sopa o este feminismo de aquel feminismo o esta relación depende como hagas la configuración entonces la idea de armonía tensa tiene que ver con un pensamiento dinámico la idea de armonía del mecanicismo y de la estética heredada es una idea de armonía fija rígida la armonía tensa es una armonía compleja dinámica en transformación y es por la tensión que se sostiene y que cambia las dos cosas la tensión lleva al cambio pero también sostiene la situación entonces esta noción de armonía tensa es muy importante porque por ejemplo si hablamos de cuidadanía y los cuidados la idea de cuidado es una idea riquísima pero el patriarcado regimentó y se apropió de los cuidados a los que llama cuidados pero que en realidad son control te digo que te cuido pero te estoy controlando en parte un poco te cuido también pero sobre todo te estoy controlando entonces la armonía tensa tiene que ver con sostener la diversidad al mismo tiempo que sostenemos en el encuentro y en la configuración cultural lo mismo que les decía antes yo yo y cualquiera de ustedes nadie puede nadie puede pensar por uno pero nadie puede pensar solo cuánto de uno y cuánto de los otros pregunta de los machidulos no sirve pero sí darnos cuenta que en el vivir nosotros queremos desarrollar nuestro pensar hacer nuestro aporte original y no repetir solamente las cosas que nos vienen dadas entonces es en esta armonía tensa entre mi existencia singular y la configuración de lo común que se crea tanto la diversidad en uno como entre nosotros y la diversidad es así que adquiere valor porque si no la diversidad es un mostrario y la importancia de la diversidad es la polinización y fertilización mutua no que hay un catálogo para eso está el supermercado para ir a comprar siete marcas distintas de frijoles refritos a Buenos Aires llega uno no tengo ningún problema cuando extraño México solo como esa marca que no le voy a hacer publicidad así que no voy a decir cuál es la que llega pero esta idea de armonía tensa es fundamental porque si no nosotros yo he trabajado mucho en cuestiones relacionadas con la violencia nunca hablo de prevención de violencia porque yo no soy ninguna santa y los demás son unos tontos que no saben hacer las cosas no hablo de promoción de la convivencia los trabajos de promoción de la convivencia es central como nosotros vamos pensando un tipo de relación que permita la potenciación mutua y la singularidad de cada uno al mismo tiempo entonces si no María Elena Walsh que es una gran poeta y pensadora porque para mí los poetas son pensadores argentina decía no hay que confundir no violencia con estúpidos inofensivos el no violento lo que cultiva es la armonía tensa reconoce y valora el conflicto entiende la diversidad busca las composiciones pero entiende también y valora los desacuerdos entonces es una noción fundamental insisto se da en la música el que hace música siempre hace armonía tensa en nuestra cultura en la teoría de la música la que muchas veces hay chata de eso ya le voy a pasar a Juan el contacto de Cristian para hacerme acordar porque me olvido hay líneas muy interesantes para explorar cómo revitalizar el pensamiento musical no es cambiar la teoría porque la noción de teoría es rígida teóricos eran los que miraban las olimpiadas desde afuera trabajar en campos o territorios fértiles es no trabajar en teoría sino trabajar en pensamiento cartografías dinámicas implicadas que están siempre en producción y conversación con otras Denise nos encontramos en gran tensión con el tiempo necesitamos definitivamente un entramado con Denise parte 2 lamento mucho interrumpirte de esta forma pero justo nos quedan solo unos minutitos y Marce tiene información importante entonces muchísimas gracias en verdad ojalá podamos seguir pues por tu correo por tu blog y por facebook platicando mil gracias bueno creo que hablo en nombre de todas mis compañeras al mencionar que estamos sinceramente agradecidas contigo Denise ha sido una conversación deliciosa escucharte es en verdad muy inspirador y nos da muchísimas pautas para seguir pensando y seguir conversando y en verdad te agradecemos muchísimo el tiempo ha sido un lujazo esta mañana en verdad te lo agradecemos un montón y pues agradecer también a las personas que nos están acompañando en las redes sociales a las colegas del laboratorio de estudios sociales aplicados que nos nos dan este alojamiento para realizar los entramados feministas y bueno comentar que este es el penúltimo entramado del semestre estamos ya en la recta final nuestra última conversación va a ser precisamente con Donna Haraway y creo que ha sido muy pues muy extraordinario todo lo que estuvimos escuchando contigo Denise porque justamente nos permite entrelazar lo que vamos a seguir conversando en unas en unas semanitas entonces pues bueno no 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 tienes idea cuánto también nos vamos este pensando en estas conexiones en estos hilos finos que podemos seguir jalando para nuestra nuestro espacio académico de la clase pero también para nuestra práctica cotidiana que sin duda se noten un montón de del trabajo de mujeres tan extraordinarias como tú lo agradecemos un montón muchas muchas gracias gracias a ustedes realmente fue un placer bueno es una conversación como les decía antes que siga la conversación como sea que pueda espero que alguna vez ustedes están todos en Morelia en el DF Morelia es una de mis ciudades preferidas de México así que espero alguna vez encontrarnos por allí todavía no que estamos en pandemia pero ya llegará muchas gracias a todos gracias a todas nos vemos pronto a todas todas todos